Punte lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Punte lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y en mi adiós te deseo lo mejor Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y en mi adiós te deseo lo mejor Y en mi adiós te deseo lo mejor Y en mi adiós te deseo lo mejor No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro no la quiero Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo intento discutirtelo Lo sabes si lo sé Pero al menos quedo a te Solo esta noche Prometo no tocarte Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que me voy Me sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay uno como tú Pero mi sitio Pero mi sitio Puede que sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas Que en mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a verme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Que vas a hacer Busca una excusa Y luego marcha a ti Porque de mí No deberás preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que en mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a verme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Flaca, no me claves Tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor Donde estaban, quedaran Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió mal a ir Y a volver al hogar para poder comer Flaca, no me claves Tus puñales por la espalda Tan profundo, tan profundo No me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor Donde estaban, quedaran Y a volver al hogar Y a volver al hogar Y a volver al hogar Conte. Conte. Eh, eh. Gracias por ver el video 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 Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mi Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mi Dile que me llame por favor Dile que podemos hablar de amistad como es normal Tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mi Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mi Dile que yo voy a estar bien Dile que me muero por besarla Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mi Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mi Oh, 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 dile Oh, oh, dile Oh, 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 oh No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Más que ayer Más que ayer Mucho más Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Lleno de felicidad Lleno de felicidad Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Aunque con muy poco amor Si muy tarde comprendí Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Mucho más Ay 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 Ahora quiero que me digas Si valió o no la pena El haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala Si muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete 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 salte de mi pena Vete No te quiero No te quiero ver jamás Pienso en ti Cada vez que puedo recordar Tu forma de mirar Que no puedo cambiar Estás aquí Estás aquí Esperando mucho más de mí Creando una ilusión Para que piense Como tú Estando junto a ti Tengo todo lo que tú me puedes dar De una amistad De una amistad Hey Hey Estás aquí No hay nada que hacer No hay nada que hacer Cuando esperábamos Cuando esperábamos que todo Tuviera una razón Que explique el corazón No hay nada que hacer Dentro de mí Creo que hubo siempre un lugar Para poder soñar Para que piense Eso Estando junto a ti Tengo todo lo que tú me puedes dar De una amar De una amistad Hey 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 Estás aquí Uh, 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 uh No hay nada que hacer Y siempre en mí me dejas No puedo fallar ¡Vamos, Churro! Hey, hey, estás aquí No hay nada que hacer Y siempre en mi mente sabes No puedo fallar Hey, hey, estás aquí No hay nada que hacer Espera un momento más Que esta vez no puedo fallar ¡Vamos, Churro! ¡Vamos, Churro! ¡Vamos, Churro! ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve Estoy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorados Que así La noche dura un poco más La mañana nos trae Un canto nuevo de pájaros De pájaros alegres Y así La noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco a poco Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros Tibios anochecer Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo 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 A ti te estoy hablando A ti A ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra Me darías la luz Para encender los días A ti A ti que juegas a ganarme ¿Por qué te pasó tan lejos El rigor del llanto Y la melancolía? Si nunca dije la verdad Fue porque la verdad Siempre fue una mentira A ti A ti que estoy hablando Nada 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 A ti que por despecho Estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo Incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada Nada A ti ya no te queda nada Nada A ti te estoy hablando A ti tan sorda y resignada A ti que duermes con tu orgullo A ti que duermes con tu orgullo Y te dejas tocar por tu rengor barato A ti que te gusta ir de Martí repartiendo culpas que son solo tuyas A ti que estoy hablando A ti que estoy hablando A ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que te pongo el valor para pelear por ti A ti que te consuelas por cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo Incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada Si a mi me queda por lo menos Este síndrome incurable de quererte tanto A ti ya no te queda nada A ti que te pongo el valor para pelear por ti A ti que te consuelas por cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada Cuando fue la última vez que viste las estrellas Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Y te aferraste como un naufrago a la orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre Cuando fue la última vez que te besaron tanto Que dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando Por no perdonarme Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos Cuando Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando 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 te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando 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 volverás a ser lo que no fuiste nunca Nunca Cuando 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 ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sola y llegaste a odiarme? ¿Cuándo llegó a convencerte el maldito despecho que un clavo saca a otro? ¿Cuándo te olvidaste que el caso no es entenderse, sino que aceptarse? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? Si se sanó tu herida, borra también la cicatriz ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, por él, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Traendo eso a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando por ti Rayando por ti Rayando por ti He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Es solo por tu amor que yo vivo Por favor no me encuentras nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Serían las noches eterno abismo Si supiera que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Tu amor me conquistó Y solo tu, solo tu amor me conquistó Así como lo hicieron día Cristóbal Colón Cuanto amor cruzó las turbias aguas conquistó mi corazón Plantó su bandera en vírgenes tierras Dijo esto es mío y no hay quien me mueva Como lo hicieron día los gringos al llegar a la luna Diste un solo paso y mi vida fue tuya Como dura reina quien domina su duro imperio Y la manera como lo haces mereces un premio Porque juro antes de lo que desde aquel día Los minutos son horas sin tu compañía Encuentro sentido en esas tontas palabras Y los poemas de Neruda son solo palabras Que tu amor es como droga Que me vuelve sensible Percibo el aire Lo imperceptible es como el uno, dos, tres Que marca mis pasos Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso Es solo por tu amor que yo vivo Por favor no me pongas nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Serían las noches eterno abismo Si supiera que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Tu amor me conquistó Y solo tu, solo tu amor me conquistó Quiero decirte, quiero contarte, quiero cantarte y expresarte Pero mi pobre ingenuamente no hace mas que compararte Con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego Y es que encuentro tu pasión, la fuerza de todos ellos Tu boca la esencia que purifica mi alma Tu rostro la clave que inmediato me desarma Y no he visto algo tan bello como tu cabello Dulce tela de satín en la cual me enredo Pero me mata el hecho de saber que no soy tu dueño Que te puede decir en la mañana cual furtivo sueño Como el agua indomable que mis dedos escapa Como medieval ladrona de espada y capa Tengo miedo que esos ojos ya no sean para mi Que los recuerdos sean lo único que me queden de ti Que te escapes como el aire que se escapa un globo Que te escapes en las fases de algún feroz globo Yo se que tanto amor puede sonarte a locura Pero no me culpes eres tu quien juega con mi cordura Cuando juegas a la mala te haces la dura De repente eres calor, amor, pasión y lujuria Eres linda, eres loca, eres justo mi tipo Quiero ser tu demonio tan bruto angelito Concluyo que el amor es de lo mas frustrante Entre palabras burco pero no hay una que canse Que quiera decirte mas de mil palabras Encuentro, encuentro Porque es algo inexplicable nuestro amor Que solo resta decirte tu amor me conquistó Solo tu, solo tu amor me conquistó Solo tu, solo tu amor me conquistó Solo tu, solo tu amor me conquistó Y como quisiera poder vivir sin aire ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría quererte un poco menos. ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Pero no puedo, siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor. ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu corazón. ¿Cómo pudiera un pez nadar sin agua? ¿Cómo pudiera un ave volar sin alas? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? No, 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 no. Pero no puedo, siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un sonrido Me encantaría mandar esta canción Me encantaría robar tu corazón Estuve leyendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme Ya no puedo estar sin vos Y donde quedo ahora Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor De mi amor Creímos que todo Había cambiado No había razón Ya para estar mal Pero el otoño Golpeó nuestra puerta Y como una hoja Nuestro amor murió Y donde quedo Y donde quedo Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor De mi amor A veces los sentimientos No se pueden alejar Y cuando nos atrapan No podemos escapar Y es así Nuestro corazón sufre Y sigue y sigue Dando vueltas y vueltas La loca rueda de la vida Y sigue rotando En mi cabeza El enigma cautivante De tu voz Y donde quedo Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor De mi amor Lo mejor De mi amor Lo mejor De mi amor De mi amor De mi amor Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di De mi amor De mi amor Es que me voy Sentiendo solo Porque conozco Porque conozco esa sonrisa De mi amor De mi amor Sabes que Y tú dices Lo siento De mi amor 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 De mi amor